...con los lobos, porque los lobos se han tomado, hoy día el buenos días a todos, por favor niños, el Alaskan Malamud, Alaskan Malamud, aquí tenemos a este perro maravilloso, Javiera, que protagonizó una película que se llamaba Majo Cero, del extinto Paul Walker, recordemos a Paul Walker que también vino en algún momento para Chile a ayudarnos después del terremoto, por ejemplo, estos perros en esta película quedan a solas durante seis meses y por una cuestión de protocolos no podían ir a buscarlos, sin embargo John Harston, que protagonizó este papel por Walker, promete algún día ir a buscarlos, los animales con esa promesa de amor se mantuvieron ocho meses buscando en la Antártida huevos de aves, de pingüinos, crías de foca y lo lograron, así que, y los tenemos acá, porque son animales realmente extraordinarios. Este es muy grande, ¿qué edad tiene él? Él tiene dos y medio, se llama Apolo. Apolo, ¿y el más chiquitito? Ella tiene siete meses, se llama Io. Io, ah ya, ¿están acá? ¿Pueden estar los dos juntos porque es una hembra y un macho? No, es un cachorro, es un cachorrito, estos perros pueden estar juntos, igual que los Huskies Siberia, el Alaskan Malamud, son perros de jaulía, tienen un líder, un alfa, y obedecen a ese líder, pero, en rigor, el líder va a ser el dueño, ¿ya? O sea, siempre tenemos que cuidar eso. Si el líder de la manada se lleva mal con el dueño, van a poder haber choques, choques fuertes y peligros, digamos, de saques. Perfecto, ah, ok, pero un perro grande, impresionante, me imagino. Un perro grande es un perro de tira de trineo y de llevar carga en la nieve. Ok, ahora estamos perfectos, estamos en invierno, hoy día está lloviendo, o sea, ¿qué pasa en el verano con estos perritos? En verano es recomendable tenerle sombra, siempre sombra, ojalá, agua abundante, ojalá hielo, de todas maneras. Sí, a mí le encanta el puzillo de agua, preferentemente que sea metálico. ¿Ya? Porque se lo observa mejor. Claro, y le ponen hielo flotando, y eso le encanta. Le hace feliz, perfecto. Oye, lo grande para que jueguen. ¿Cómo son con los niños? Son buenos perros, son regalos. Prácticamente, me encantan los niños. De hecho, tienen mucha más tolerancia al tacto con los niños que con los adultos. Y los cuidan bastante. Porque sí, como son tan grandes, tienden a ser frutos. O sea, se te tiran encima y todo, y con un niño tienes que haber siempre un auto... Es lo que conversamos. Eso es satírico de... Oye, entonces, ¿qué es lo que se llaman? Estos son los Alaskan Malamud, provenientes del norte de Norteamérica, ¿no es cierto?, las zonas frías de la tribu Malawit. Y ellos también los criaron con harta sangre de lobo, así que es cosa de verlos. Él es muy, muy dominante. Acaba de decirme, oye, Ratón Pérez, corta el deseo. No, tiene un beso. No, con un besito. No, sí, para eso. Por lo tanto, lo que tú mencionabas, de los Malamud del Polo Sur, que sobrevivieron un tiempo solos. Los Malamud, como raza, la tribu, los va para cazar niñeras y para cargar peso. Entonces, eso de cazar, para ellos, fue simplemente despertar sus instintos y sobrevivir. Sí, y saben qué grado bajo cero para ellos es interesante con respecto a él. Muchos niños en el invierno polar se han salvado gracias a que ellos los acurrucan. Claro. Son también muy protectores de los pequeños y sienten cuando ellos están a riesgo de congelarse y los acurrucan. Oye, un aplauso entonces para los Alaskan Malamud. Si quieren seguir la aventura de ellos, porque nosotros sabemos mucho, entran en Facebook, en Facebook, y yo, y hablo Alaskan Malamud. Y van a pillar todos los videos. Ah, buenísimo. Muchas gracias. ¿Cómo tenemos? Tenemos más, pero tenemos que hacer dos vencidos. Y ahora tenemos a... Tengo una pelea en Vansich. Ah, sí, hay por ahí un pujilado, un conato, un tremelito. Pero bien, sigamos. ¡Auch! ¡Eh, la bola no, por favor! Porque...